No sé si estoy compartiendo pantalla y hay un libro que se llama Hermano de los Hombres. En este libro que fue recopilado por el padre Diego Jaramillo, recuerden, los libros que tenemos del padre Rafael García Herrero son la compilación de esos minutos de Dios televisivos. Esto que les voy a leer es un minuto de Dios televisivo. Por allá, por los años 80, probablemente en el año 88, el padre Rafael García Herrero se dirigía a la nación con las siguientes palabras. Esto que les voy a leer salía de su boca de manera espontánea, no era ningún escrito. Luego se hizo el ejercicio de recopilar esos minutos de Dios televisivos y colocarlos en los diferentes libros de acuerdo al tema que el padre estaba hablando. Dice lo siguiente. El título lo colocó el padre Diego Jaramillo porque es corta. Y dice así. Debemos darnos cuenta de dónde estamos viviendo, ser conscientes de que nuestro pequeño mundo pertenece al inmenso universo, que hay posiblemente muchos astros habitados con hombres más o menos como nosotros, inteligentes e inquietos ante su propio destino, ante su origen, ante su fin, inquietos seguramente ante la gran pregunta de Dios o tal vez totalmente indiferentes y esto sería conturbador. Debemos llenar la vida de belleza, precisamente, afanosamente porque es corta. Cada día es exigente. Las tardes son melancólicas porque nos hacen un reclamo y un reproche. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste de tus horas? ¿Qué hiciste de tus horas útiles? Entonces, hay una sola cosa que puede salvar del reclamo y de la pesadumbre del día y es llenarlo de un amor generoso, de un amor creador y del perdón. Hacer algo por los hombres, algo bello y fuerte que signifique mucho para nuestro prójimo. En medio de la natural impotencia que tiene casi todo para satisfacer a un hombre, parece que hay una sola cosa digna, una cosa capaz de calmarlo y es mirar a los hombres hondamente. Cuando miramos a un hombre, nos damos cuenta, tenemos la sensación de que no estamos perdiendo el tiempo, de que estamos haciendo algo permanente. Debemos mirar al hombre de la calle trabajando, debemos mirar al hombre de la calle trabajando, mirarle los ojos, sentir un profundo respeto por él, comprender la belleza que hay en cada hombre, en cada mujer, en cada niño. Mirar a los hijos así, penetrarlos con la mirada, mirar la belleza de su destino, de sus posibilidades conectadas con nosotros. Mirar a la esposa con profunda ternura y aprecio como co-creadora de hombres. Mirar a los empleados, a nuestros compañeros de trabajo, comprenderlos, servirlos desinteresadamente. Entrar en una especie de adoración hacia el hombre. Este es un aspecto auténtico del amor y de la adoración a Dios. No dejarnos atrapar por lo insignificante, por lo banal, por lo inmediato. No dejarnos distraer de lo inmenso que nos rodea, leer el mensaje de todo, de las calles, de los edificios hechos por hombres ignorados. Apreciar toda su belleza, apreciar sus sudores. Tocar nuestros muebles, nuestras herramientas hechas por los lejanos carpinteros o artesanos. Cuando nos sentamos a la mesa, pensar que el pan, que las frutas, que los alimentos, fueron traídos por los hombres del campo. Ser conscientes de que estamos viviendo porque muchos hombres han trabajado por nosotros y que nosotros les debemos mucho. Recordar insistentemente que esta tierra, perdida en el universo, debe ser embellecida por nuestro amor, por la justicia, por la verdad. Todo el mundo es maravilloso, todo es casi divino, todo se dirige hacia Dios, solo es triste, solo es pecaminoso el desinterés, el desamor y el pesimismo. Este es el padre Rafael García Herreros, en un libro llamado Hermano de los Hombres, y el título es Porque es corta. Bueno, pues con esta introducción, lo que pretendo en estas pequeñas horas que nos da este taller, es que nos concienticemos un poco de nuestra vida. La primera pregunta es, ¿qué estamos haciendo de útil en la vida? La vida que es corta, la vida que es efímera, la vida que es pasajera, la vida que languidece, la vida que se desvanece, la vida que es un soplo que se lleva al viento. Esta vida que es un instante y que hoy más que nunca se ha convertido en algo superfluo. Tan diminuta es la vida, tan volátil, tan líquida es la vida, que se nos escapa de las manos. Hoy, con el tema del COVID, con esta pandemia que estamos viviendo, pues la vida todavía se hace mucho más corta, se hace realmente efímera. Hoy estamos vivos y mañana algunos de los que estamos aquí estamos muertos. Nos dan la noticia que se murió, que lo llevaron a una clínica, que no volvió a salir, que lo que nos dan es unas cenizas, sin saber si esas cenizas son las de nuestro familiar, no tenemos posibilidad de hacer una eucaristía, un culto, una oración, un responso por esa persona que necesita de una cristiana sepultura. Es importante que pensemos en lo útil que puede ser la vida y en las acciones que usted puede tener para generar un cambio. A veces creemos que el amor es amar a los que nos aman, que el amor es solamente recibir, que el amor es solamente sentirnos amados, que el amor es solamente cuando la otra persona nos da, cuando se entrega, cuando nos profesa su fidelidad, cuando nos profesa todo lo que hay en su existencia y que lo da de manera gratis a nuestra vida. Pensamos que el amor es cuando el otro nos da. Lo cierto es que en esta vida que es corta, sí debemos examinarnos un instante, por lo menos en esta mañana, qué estamos haciendo de útil en la vida y de qué modo devolvemos el beneficio de la existencia. Pensemos un momento. La vida que nos ha dado, como les dije, pensamos que el amor es recibir. Hemos recibido la vida, hemos recibido el encargo de administrar esta vida de manera maravillosa y majestuosa mientras estamos caminando por este mundo. Pero de qué manera estamos devolviendo ese beneficio a la existencia y cuál es nuestro aporte a la vida. ¿Qué estamos haciendo para dejar una huella en los nuestros? Para dejar una huella por los lugares por donde transitamos, para dejar una huella en el lugar donde laboramos. La vida es corta, la vida es un instante, la vida es un soplo y necesitamos pensar qué estamos haciendo. Pensemos en los años que tenemos de vida, los muchos o los pocos años de vida. Pensemos qué hemos hecho a lo largo de esta existencia, los 40 años que tenemos, qué hemos hecho, a quién hemos amado, a quién le hemos dado más de lo que nos ha pedido, cómo hemos embellecido el mundo, o si todo lo que hemos hecho en nuestra vida ha sido para nosotros mismos, ha sido para mí, si el crecimiento ha sido solamente personal, si el crecimiento ha sido solamente individual, si el haberme titulado, el haberme profesionalizado es solamente una satisfacción para mí, o si el haberme titulado, el haber recibido un título de doctor, de magister, de profesional, está en algo cambiando, no solo mi realidad, sino la realidad de los que nos rodean. Recuerde que las alegrías son compartidas, los logros, los éxitos son compartidos, las tristezas, los fracasos son compartidas. Nada que haya en su vida es meramente individual y nada que hay en la vida es solamente para su disfrute y su deleite personal. Todo lo que hay en esta vida es para compartirlo. Y de eso se trata este taller, de pensar un poco cómo pasamos de la frialdad de las relaciones a la calidez de la vida humana. Y pasar de esa frialdad en la que está el mundo, un mundo devastado por la fiebre consumista, devastado por el egoísmo, devastado por la sed de poder, devastado por la sed de venganza que tenemos también de hacerle daño al otro. Un mundo en el cual no somos conscientes de lo que el otro nos aporta, y en este caso la naturaleza, el medio ambiente, esa ecología profunda que nos da, que siempre sustenta nuestra vida, y que no somos conscientes del cuidado y de la responsabilidad que debemos tener frente a esa relación con la naturaleza. Probablemente porque hay un afán de economía, de ganancia, probablemente porque las naciones, los estados, buscan solamente el imperio económico y pasar por encima de la vida humana. La vida que es tan corta, y aparte de ser corta, la han vuelto desechable. Es importante que pensemos, si estamos en una obligación de hacer algo bello en la vida por los demás, si nuestra mirada en la relación es profunda, comprensiva y misericordiosa de la realidad. Este texto que acabamos de leer tiene unas preguntas existenciales que podemos nosotros retomar útiles. ¿Qué hiciste hoy en estos momentos de empezar un nuevo mes, de empezar el sexto mes de este año? Podemos pensar, ¿qué vamos a hacer a lo largo de este mes? Probablemente tengamos en nuestra cabeza, vienen las vacaciones. Qué bueno, un momento para descansar, para desconectarnos de lo laboral, para dedicarlo un poco a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. Un momento para solventar esas necesidades que hay en nuestra vida. Necesitamos amor, necesitamos abrazos, necesitamos cariño, necesitamos que alguien nos diga que nos ama. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros por esas personas que amamos? Ahora llegó el Día de la Madre, que se convirtió, fue realmente en cuatro domingos de la madre, porque cada domingo era el Día de la Madre. Podemos pensar, si amamos solamente en fechas especiales. Si lo que decimos ser amados, o lo que decimos amar, es solamente para momentos especiales. El amor tiene que ser una constancia de vida y tiene que ser permanente. El amor implica que debemos reconocernos mutuamente. No salgan de sus casas sin decir te amo. Si usted va a salir de su casa, sus últimas palabras tienen que ser te amo. Y en su casa estoy seguro que usted tiene a alguien a quien decirle te amo. Está su esposa, sus hijos, su mamá, su papá. Si usted vive solo, de más que debe tener un perro o un canario, a quien decirle te amo. Pero no salga de su casa sin profesar amor. Hoy está comprobado que salimos de nuestra casa, pero no sabemos si en la noche vamos a volver. Si en la noche retornaremos a nuestro hogar sanos y salvos. Y por eso es importante que entendamos que la vida la debemos llenar de belleza, que debemos llenar nuestras relaciones de admiración, de asombro, que debemos llenar nuestras relaciones de calidez, de fraternidad, de ternura, de dulzura, sobre todo de compasión, porque usted debe estar movido a la realidad del otro. Y debe tener en su corazón el dolor y debe tener en su corazón la permanente acción de entrega, porque usted debe hacer algo útil por el otro que lo necesita. Pero para que usted sienta esa necesidad, sí debe tener estos tres elementos, una mirada profunda, una mirada comprensiva y una mirada misericordiosa de la realidad del otro. Por eso es importante que en nuestra casa nos profesemos amor. Y profesar amor no solamente es decir te amo, profesar amor es hacer el amor, un abrazo, un beso, unas flores, un chocolate, hacer el aseo en la casa, atender la cama, ayudarle en los deberes a la otra persona que está allí haciéndolo todo, sola o solo. Es importante que usted se esfuerce en el amor, que usted en su vida tenga una relación plena y placentera, pero entregándose totalmente. No solamente esperar del otro que lo ame, porque la vida es corta y nos ha pasado que no tenemos tiempo ni siquiera de despedirnos. Si hay algo que nos ha dejado la pandemia son lecciones aprendidas. Y esas lecciones consiste en que debemos estar en una relación sólida, sana, duradera con el otro, porque el otro se nos puede ir o porque nos podemos ir nosotros. No espere a que sea el día de la madre para decir te amo. No espere a que sea el día del cumpleaños para llamar y decir feliz cumpleaños, te amo. No espere a que sea el 31 de diciembre o el 24 de diciembre para dar un abrazo y decir te amo. No espere ninguna fecha especial porque probablemente no nos llegue o probablemente no alcancemos a llegar a esas fechas. Si usted va mal, entienda, debe hacerlo ya. Gastar sus horas, volverlas útiles en el amor. No necesita esperar a que sea diciembre para dar un abrazo y reunirse en familia. Si hay algo que nos deja la pandemia es que no podemos llegar al diciembre. Es importante que nos reunamos, que nos congreguemos, por lo menos a través de lo virtual. Si es que no podemos ir a visitar al familiar porque lo podemos contagiar, por lo menos a través de lo virtual, hacer encuentros. Por lo menos a través de una videollamada. Por lo menos a través de un mensaje. A través de un domicilio que nos lleve unas rosas o un chocolate o por lo menos una comida especial. Si usted va a amar, es importante que lo haga ya. Porque el amor es una certeza, una convicción, una seguridad. Y si usted siente de verdad en ese corazón la certeza, la convicción, la seguridad, pues no hay más duda que usted amará de manera intensa, poderosa y profunda. Si su corazón hay una certeza en el amor, con seguridad que la intensidad en el amor se dará. Debemos ser diligentes en el amor. Y por eso les propongo amar. Pero no amar solamente en las fechas especiales, sino todos los días. Hacer que sus horas sean útiles, profesando amor a lo largo de su día. No se le olvide hacer una llamada, enviar un mensaje, enviar un sticker, por lo menos, que nos recuerde lo bello que es la vida y lo bello que es la persona que está allí recibiendo ese mensaje. Debemos mirar al hombre. El padre Rafael García Herrero utilizaba mucho la palabra hombre. Hay un texto llamado Advocación al hombre. Y hay un humanismo que podemos rescatar en el pensamiento del padre Rafael. Mirar al hombre significa comprenderlo, entenderlo, colocarnos en sus zapatos. Sobre todo sentir ese dolor. Si hay algo que está pasando en Colombia es la indiferencia y la indolencia que vienen a ser como esos dos grandes males en nuestra sociedad. El ser indiferentes frente a la realidad que está allí. Probablemente desviamos nuestra mirada. Desviamos nuestra atención de lo que nos urge, de lo que nos llama, de lo que nos invita a estar allí participando. Probablemente nuestra mirada indiferente de una realidad, de un empobrecimiento, de una situación dolorosa a nivel de relaciones sociales. Estamos mal como sociedad si hay indiferencia. Pero también estamos mal si en nuestra vida hay indolencia. No sentir el dolor, no sentir la necesidad, no sentir la escasez de la realidad que está frente a nosotros. Tal vez porque todos estamos bien, porque estamos en nuestra zona de confort, porque ninguno de nuestros familiares tiene COVID, ninguno en estos momentos ha sido víctima del vandalismo o ninguno ha sido víctima de la violencia. Probablemente tengamos una zona de confort y desde nuestra zona de confort estemos viendo la realidad y probablemente la veamos con ojos diferentes. Necesitamos penetrar, la palabra penetrar con la mirada, impregnar. Impregnar es preñar, generar un ser en otro ser. Y eso implica que debemos ser posibilidad de vida para otros, que debemos ser fuente de vida para los demás. Y cómo lo hacemos, pues ya les propuse amar, diariamente amar, no salir de su casa sin decir te amo. Sus últimas palabras cuando usted salga de su casa sean te amo. Sus últimas palabras cuando usted se vaya a acosar en la noche, a descansar, deben ser te amo. El segundo elemento es perdonar. Si queremos construir unas relaciones cálidas, es importante que experimentemos el perdón. Nosotros amamos como seres humanos hasta donde llega la primera ofensa. Si los digo a ustedes, piensen en quienes aman con seguridad que usted va a decir yo amo a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, a mi perro, y pare de contar, probablemente no amamos más allá de nuestras narices. ¿A quiénes amamos? A los nuestros. Y los nuestros los podemos contar con los dedos de las manos. Pero cuando nos dicen que debemos perdonar, el perdón es la máxima manifestación del amor. Pero si usted perdona, va más allá de la ofensa. ¿Qué es el perdón? El amor encontrándose con la ofensa. Y para perdonar, pues necesitamos tener esa mirada comprensiva de la realidad del otro. No ver la ofensa, sino ver más allá de la ofensa que es una persona necesitada de mi amor. Ese que me ha ofendido, ese que me ha lastimado, ese que me ha sido infiel, que me ha puesto los cachos, ese que me ha traicionado en los negocios, ese socio que me ha robado, que me ha dado por la cabeza. Cuando decimos perdonar, implica ver de manera profunda, honda la realidad del otro. Y saltar la ofensa para encontrarnos con la persona que necesita de nuestro amor. Es difícil. El perdón es un camino. El perdón es un proceso. Pero el perdón implica reorientar nuestra vida. Si usted perdona, redirecciona su vida. Si usted perdona, redirige, reorienta su camino. Y por eso es importante perdonar. Porque el perdón es lo que nos va a permitir seguir juntos en la relación. El perdón es lo que nos va a permitir, a pesar de la ofensa, seguir creyendo en la realidad del otro. Es importante perdonarnos. Que no le pase que ya la muerte lo disculpa a todo. Que no le pase que su ser querido, con el cual usted llevaba un año sin hablarse, pues termine muriendo. Y usted termine en su corazón con una honda tristeza de no haberlo perdonado o de no haber hablado con él. Probablemente nos pasa que es en el momento de la muerte donde estamos encima del cadáver llorando y llorando y llorando suplicándole a ese muerto que nos perdone o diciéndole al muerto te perdono. No podemos llegar hasta ese extremo de nuestra vida. Mientras vamos de camino, es importante perdonar, que ese es el segundo elemento para construir una relación cálida. Perdonar. Y perdonar implica reorientar nuestra existencia. Perdonar implica abajarnos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra altivez, de nuestra vanagloria. Y desde la profunda humildad, entender que podemos construir un camino juntos. En Colombia necesitamos el perdón. En Colombia necesitamos ese diálogo de paz. En Colombia necesitamos profesarnos la reconciliación. Si hay algo importante en el proceso de paz es que las víctimas están profesando perdón. Es que las víctimas directas, esas madres, esas familias que han sido violentadas con actos violentos directos en sus vidas, en estos momentos nos están dando señas de una reconciliación. Nos están diciendo te perdono. Y le están diciendo a los asesinos y a los agresores te perdono. Y eso es ir más allá de la ofensa para encontrarse con una persona necesitada. Mientras ustedes estén en camino, perdónense. No se acuesten enojados. Porque si ustedes se acuestan enojados, se van a levantar enemistados. Y cuando nos damos cuenta, se va creando el abismo. Se va creando la distancia, la lejanía. Y cuando nos damos cuenta, estamos viviendo en casas separadas. Es importante todos los días profesar el perdón. Todos los días, si queremos hacer útiles las horas de nuestra existencia, es necesario perdonar. Y perdonar implica comprometernos en un camino juntos a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de los errores y las falencias, es importante seguir creyendo en el otro. ¿Y por qué es importante seguir creyendo en el otro? Porque es que nuestra vida no es individual. Nuestra vida está puesta para el servicio de los demás. Nuestra vida está puesta para admirar, para embellecer, para hacer sentir bien al otro. Y seguro que haciendo sentir bien al otro, aquí hay plenitud, aquí hay gozo, aquí hay una alegría verdadera que se convierte en fuerza de vida. Pensemos qué estamos haciendo de nuestra vida. Los 40 años que hemos vivido y los años o días que nos quedan por vivir. Piense un momento, cuántos años de vida le quedan. Podemos tener una expectativa de vida, podemos tener una noción del tiempo y pensar cuántos años de vida nos quedan. y usted podrá decir tengo 40 años, quiero vivir hasta los 80, me quedan 40 años de vida. Probablemente se muera mañana o se mueran dos años. Pero lo importante es que usted se proyecte hacia un futuro estable y prometedor. Y eso implica tener acciones concretas como el amor, tener acciones concretas como el perdón. No guarde resentimientos, no guarde odios, no guarde envidias, no guarde celos. Permítale a su corazón ser libre, enteramente libre y vivir una vida profundamente animada, una vida profundamente fortalecida para superar dolores, sufrimientos. Déjese atrapar por el amor. Deje que el amor llegue a su vida de manera real y que el amor sea infinito, ilimitado, que el amor sea sin reservas, sin condiciones. Apostémosle a un amor verdadero que implique el perdón. Para hacerlos descansar un poco de esta voz, miremos este corto animal que nos puede dar señas de cómo gastar la vida, de cómo embellecer el mundo sirviendo a los otros. suscríbete suscríbete a los otros. Gracias. 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 Para eso se hace necesario activar nuestra vida, darle un sentido. Y eso se logra solamente si empezamos a reconocer la existencia de los otros. Si empezamos a ver en los otros la capacidad que tenemos para reconocer en nuestra vida el valor infinito de la vida. Si hay otros, hay posibilidad de ver la vida como un valor absoluto. Y esto implica el tercer elemento de esta charla. El primero es el amor, el segundo es el perdón y el tercero es las gracias. Y las gracias vienen a ser esa disposición, esa actitud que usted tiene frente a lo recibido durante el día. No se acueste sin decir gracias, sin darle gracias al dueño de la vida, sin darle gracias a esa de ser trascendental que mueve su vida. Si usted no cree en nada ni en nadie, definitivamente tiene que darle gracias a alguien o a algo. Pero la gratitud es una respuesta generosa. Es una respuesta que sale de lo profundo del corazón cuando hemos sentido que nuestra vida está llena, que nuestra vida está en paz, que nuestra vida es capaz de vivir el día de mañana. Gracias. Gracias. Es lo que debemos sacar de nuestros labios todas las noches. Decirle gracias. Gracias por el día. Gracias por las horas que no fueron inútiles. Gracias porque pudimos compartir, porque pude servir, porque pude ayudar, porque tuve una acción de cambio a lo largo de mi jornada laboral. Gracias porque hubo un trabajo en equipo, porque hubo empatía, porque hubo colaboración. Gracias porque el trabajo que es tedioso, el jefe que es aburrido y jarto. Gracias porque hoy me enseñó algo, porque hoy lo pude ver con una mirada distinta, porque hoy ya no lo odio tanto como lo odiaba ayer. Es importante generar esos cambios personales en nuestra vida. Y eso solamente se logra cuando pasamos por momentos de crisis, por momentos de angustia, por momentos de desolación, por momentos de desesperanza. Y la acción de gracia se convierte en ese estímulo en nuestra vida para seguir avanzando. Cuando hay gratitud, hay en nuestro corazón como una recompensa. Hay en nuestro corazón la sensación de bienestar, la sensación de que todo está funcionando de maravilla. Aunque las cosas alrededor sean un caos, si hay gratitud en su corazón, usted tendrá la fuerza, el equilibrio emocional para poder enfrentar las situaciones diversas. Esta invitación de ser agradecidos implica reconocer que todo es don, que todo es un regalo, que todo es algo que nos da el Señor para nuestro sustento y para nuestra vida en comunión. Un último elemento para ya terminar el tema de la calidez es recordar que estamos llamados a un proyecto de fraternidad. El padre Rafael García Herreros creía en una Colombia reconciliada, justa, fraterna y en paz. El padre creía en esa Colombia de hermanos. Ser hermanos implica tener unos vínculos, unos lazos especiales que nos permitan justamente caminar hacia un mismo objetivo, hacia una misma visión, hacia un mismo itinerario de vida. Y ese itinerario de vida debe ser la construcción de una nueva Colombia. Estos son términos del padre Rafael García Herreros. La construcción, la gestación de una nueva Colombia. Él soñaba con una Colombia, con unos ciudadanos y unas ciudadanas que amaran profundamente el país, que fueran gestores del perdón, que fueran profundamente amorosos en su vida, sirviendo, embelleciendo y admirando al hombre. Nuestra tarea será también construir esta Colombia de nueva, apostándole a un cambio de vida en lo social. Y eso se logra a través de la solidaridad, a través de la empatía, a través de la creatividad, del ingenio. La Uniminuto cree profundamente en esos líderes innovadores sociales. Creemos profundamente que los jóvenes que estamos formando son constructores de un país. Que estos jóvenes que estamos formando tienen un compromiso serio y radical con la construcción de un país fraterno, justo y en paz. Y la Universidad, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, le apuesta a generar en sus colaboradores ese sentido social, esa sensibilidad frente a la realidad del otro. Y por eso estamos invitados en estos talleres a mirar la realidad. No solamente verla como espectadores, sino verla desde lo profundo, desde la participación, desde la comunión que podamos tener con esos hermanos que sufren, con esos hermanos que tienen dificultades en su vida para vivir una vida justa, para vivir una vida digna, para vivir una vida realmente con calidad. Y nuestra tarea es llegar a esas personas para darles nuestra vida, no un pedazo de vida. Darles nuestro tiempo, nuestras horas, darles nuestros consejos, darles nuestras miradas profundas y comprensivas. Darles un saludo, si tenemos dinero, ayudarles económicamente en lo que más puedan. En fin, hay muchas formas de ayudar. Y depende de usted, el que mueva su corazón a hacerlo. Y para eso se necesita el dolor aquí, sentir el dolor permanente de lo que está sucediendo en nuestra Colombia. Pero no solamente sentir el dolor de manera pasiva, sino en una actitud activa, ser gestores de un cambio, por lo menos generando esperanza. Y la esperanza que es fuerza de vida nos invitará a ver un futuro estable y prometedor. Con esto no quiero molestarlos más, darles gracias también por la invitación y que ojalá en algún otro momento nos podamos encontrar.